Sin lugar a dudas, El Salvador tiene lugares ideales para el ecoturismo. ¿Qué mejor forma de recorrerlos que en un buggy? Pero, ¿cómo llegamos hasta acá en estos vehículos? Esta es la pregunta que muchos se harán. Entonces, ¿qué les parece si retrocedemos en el tiempo y lo descubrimos? Para todo buen trip, se necesitan tres cosas. A. Un lugar. El municipio de Apaneca, en Aguachapán, es el escenario. T. Los personajes. Un equipo de profesionales altamente nutridos con rábano yodado y aceite de bacalao. C. Una acción. Trasladarse en estos vehículos por diversos lugares en la Ruta de las Flores. ¿Qué les parece si comenzamos la aventura? Pero antes de salir, es necesario escuchar algunas indicaciones de nuestro nuevo amigo Wilfredo. ¿Cuál es el recorrido que vamos a hacer? Ok, pues el recorrido que vamos a manejar este día es hacia la Laguna Verde. Un tour aproximadamente de una hora. Con estadía de... son aproximadamente 10 minutos en la laguna para poder apreciar fotografías y disfrutar de todo eso. ¿Dentro de todo este recorrido, el equipo que vamos a utilizar para poder realizar la actividad? Ok, pues uno de los más importantes, como vemos acá, son las gafas. Medidas de seguridad para la vista, ¿verdad? Pues segundo complemento serían lo que son las mascarillas para el polvo o ya sea lodo, también en la situación que nos encontremos. Y otro es el cinturón de seguridad del vehículo. Una vez informados sobre las medidas de seguridad y el recorrido, cada quien sube su respectivo buggy. Enmarca, listos y acción. ¡Ey, esperen! Falta aprender a manejarlo. Algo que en realidad no es cosa del otro mundo. Veamos. El buggy es automático, es fácil de conducir, como podemos ver, ¿verdad? Solo tiene acelerador, freno y sus velocidades. Acá, como podemos ver, forward, que se maneja como en un carro automático como directa. Y retroceso en la reversa. Ok, para poderlo encender siempre tiene que estar el buggy en neutro. El buggy está en neutro y ahí sí le vamos a poder dar switch y luego le damos start. Ok, es para que el buggy pueda encender fácilmente y podamos conducir. Hoy sí, ¡arranquemos! Nos adentramos al corazón ecológico de Apaneca. Nuestro destino es la Laguna Verde. Estos vehículos tienen un chasis ligero, carrocería sin techo rígido y ruedas grandes. Los primeros buggy fueron construidos bajo la base del Volkswagen Escarabajo. Gracias a sus grandes ruedas, los buggy son capaces de utilizarse en zonas costeras, los desiertos y terrenos montañosos. Y en este momento nos dirigimos a la Laguna Verde, uno de los atractivos turísticos más importantes del zona occidente de nuestro país. Y como ven en el camino hay que tener mucha precaución, porque en este momento están pasando carros, también hay peatones y hay peligrosos. También hay que estar muy concentrado y si uno se concentra y toma las medidas de seguridad, no hay ningún problema. Sigamos disfrutando. Seguimos con nuestro recorrido. En el camino, la gente del lugar parece alegrarse con nuestra presencia. Y es que la Ruta de las Flores posee el equilibrio perfecto entre naturaleza y diversión. Apaneca es un destino obligado para turistas. Llegamos a la Laguna Verde. Antes de ingresar es importante leer los rótulos. El agua de la laguna es potable y abastece del vital líquido a cinco pueblos en la Ruta de las Flores. Por ello, no puedes bañarte. Tampoco le des de comer a los patos. Un alimento no adecuado para esta especie puede ocasionarle daños en su salud. Aquí conocimos a Chambita. Este niño de 12 años, después de la escuela, se convierte en un guía turístico. Hey, Salvador, contanos un poco de la historia que tiene esta laguna. Ya que veo que vos sos aquí bastante, vos sos como un guía turístico. Así que comentanos de qué se trata. Dicen que no tienen que existió la guerra. Había un indio que era brujo. Dicen que a un huevo atorgó. Dicen que le echó agua. Dicen que cuando vino por este volcán, le cayó el cascalón. Y así cuenan que se formó esta laguna. Dicen que está ahí a 16 metros de hondo. Su extensión es 1720 metros lineales sobre el nivel del mar. Solo que en medio no le han hallado el tope. Este es un cráter. Esta laguna ocupa el cráter de Aguachapán. Esta laguna es de origen volcánico. Es mi trabajo. Dar contándosele a todas las personas. Pero no queremos irnos sin antes adentrarnos a esta maravilla natural de 2000 años de antigüedad. A todos los que deseen venir, aquí les esperamos. También les ofrecemos algo de qué comer. Pupusa, cosas así. Colosina, gaseosa. Esta laguna posee un gran atractivo ecoturístico. Al cual se le añade una interesante flora acuática propia de climas templados o fríos. Una vez terminado el vueltín con Don Alfonso, regresamos a nuestro Boogies. Este trip fue gracias a nuestros amigos de Aventura Boogie Tours, ubicado en el corazón de Apaneca. Turistas, nacionales y extranjeros están invitados a vivir esta experiencia. En Apaneca Aventura se trata de vivir una adrenalina fuera de lo cotidiano, ¿verdad? Como ya te diste cuenta y ustedes ya sintieron la adrenalina de conducción, pues es otro tipo de deporte extremo en el cual se vive acá en Apaneca. Si ustedes gustan realizar este trip, pueden contactarnos a nuestro número de oficina el 2614 7034 o buscarnos en nuestras redes sociales también como Boogie Boogie Apaneca o nuestra fanpage como Apaneca Aventura Boogie Tours. Pues la invitación es para que disfruten también en estas fiestas agostinas que se nos acercan, ¿verdad? Y puedan disfrutar y vivir una experiencia bastante única e inolvidable. Y de esta forma, el equipo de Fortachones termina el recorrido. Nos vemos pronto en nuestra sección Atrévete.